Buenas tardes queridos amantes de la literatura, de la lectura. Les comparto la frase segunda de este año 2022 que pertenece al escritor Haruki Murakami, del cual ya hice reseña en el canal. Y una vez que la tormenta termine, no recordarás cómo lo lograste, cómo sobreviviste. Ni siquiera estarás seguro si la tormenta ha terminado realmente. Pero una cosa sí es segura. Cuando salgas de esa tormenta, no serás la misma persona que entró en ella. De hecho, de eso se trata esta tormenta. Haruki Murakami. Invita a reflexionar. ¿Qué tormentas pasaste en tu vida y superaste y disfrutaste de la belleza de la naturaleza y de la gente que te ama? Déjame tu comentario. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para recibir todos mis videos. Muchas gracias. Nos vemos.